El Hospital Nacional Sacamil está de manteles largos y este 24 de octubre cumplirá 22 años de ser inaugurado. Y dentro del marco de su celebración, durante toda la semana han realizado diferentes actividades para la diversión y el esparcimiento de los trabajadores como de los pacientes. En honor a San Rafael Arcángel, el Hospital Sacamil ha visto unirse entre varias áreas a lo largo de la semana y celebrar lo que es la semana del hospital, preparando precisamente ese Día Nacional del Hospital, como también lo que es el aniversario del hospital. 22 años de fundación, un 24 de octubre de 1993. Saludos para mi papá y mi mamá que no van a ver esto porque no tienen tele. Como Hospital Nacional Sacamil estamos celebrando 22 años de estar funcionando aquí y como payasito Tito y con todos los compañeros del área de parto, ginecología, de bienestar magisterial, de UDPS, estadística, epidemiología y mantenimiento. Nosotros ahora traemos la alegría con los compañeros que están ahora, los gatos del norte, Juan Gabriel y así mismo traemos mucha felicidad o por un momento acordarnos, verdad, que la risa es muy saludable. Formar en los puntos artísticos dentro de los cuales la risa no pudo faltar. Para los empleados, más que una celebración es el de demostrar que año con año se pretende mejorar las condiciones del hospital, así como la atención para los pacientes. Son 22 años prestando servicio de salud a la comunidad y en este día pues estamos de aniversario y también queremos dar un poco de alegría a todo el personal, a los pacientes, a la comunidad. Y pues el estrés se quita con todos los grupos que hemos tenido. Se ha comprobado que con la risa pues también la salud mejora, verdad. Entonces por eso hemos querido traer toda esta alegría al hospital. Primero pues darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite brindar ese servicio a los usuarios y a los usuarios. ¿Aló? Hola, bebé. Con imágenes de Ronnie Rivera. Kevin Baquerano, Noticias Otro Visión. Y ahora... Hello. Oyes, solo te hablo...